Cinco monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al zombi fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Los monstruitos saltan dos Uno al piso se cayó Cuatro monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada a la bruja fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Uuuu los monstruitos saltan dos Uuuu uno al piso se cayó Tres monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al vampiro fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Ui uu Los monstruitos saltando Ui uu Uno al piso se cayó Dos monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada al hombre lobo fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Ui uu Los monstruitos saltando Uno al piso se cayó Un monstruito está brincando Luego cayó y se golpeó Mami preocupada al esqueleto fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Ui uu Los monstruitos saltando Ui uu Uno al piso se cayó ¡Gracias por ver el video!